nos encontramos en la fiesta de Acuizio me acompaña aquí mi compañero César, Alcimba ¿cómo están? bien, a gusto, disfrutando de esta gran fiesta y que viva Acuizio y que viva Michoacán, sí señor eso, muy bien, vamos a darle espero que les guste, Alcimba eso, vamos a darle auténtica música norteña con los bandas, los bandas junior en esta bonita fiesta, en este momento me estengo en honor de la Virgen de la Salud Cabo continuamos con más y más canciones esta bonita fiesta vamos a hacer vamos a hacer a los amigos que no me hacen. Voy a hacer un rudo de la banda. El Señor es sin ti, no perdizó, a matar, que se volvió, lo que quería decir, no solo quiero, en la sierra de San Pino. La sierra de San Pino 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 Ok, aquí están los números Son meramente de San Pino La sierra de San Pino Saludos para San Pino La sierra de 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 San Pino Hola, un saludo para San Pino La sierra de 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 San Pino Un prisionero La sierra de San Pino La sierra de San Pino La sierra de San Pino La sierra de San Pino